En Estados Unidos, podrían considerar limitar las actividades de las PMC de Wagner en el mundo. Los miembros del Servicio de Investigación del Congreso se dirigieron a los parlamentarios con esta iniciativa, presentando un informe sobre las actividades de una empresa militar privada rusa. El mencionado servicio cree que el grupo Wagner es utilizado por Moscú como una especie de herramienta no oficial para lograr objetivos geopolíticos por la fuerza. Por lo tanto, se invita a los congresistas a estudiar cuidadosamente las actividades de la PMC rusa y desarrollar medidas para contrarrestar la expansión de su influencia en diferentes países del mundo. En Novo Moskovs, región de Dempropetrovs, un gran depósito de petróleo se quemó por completo después de un ataque con drones. El incendio en esta instalación de infraestructura de combustible y energía estalló hace un par de días debido a un ataque aéreo en el depósito de petróleo. Se usaron drones Heran, que, como informó inicialmente la parte ucraniana, fueron derribados con éxito. Sin embargo, los drones, derribados, de alguna manera lograron causar un incidente que provocó el agotamiento de miles de toneladas de combustible y petróleo crudo. Embajador de Polonia en París, no tendremos más remedio que entrar en el conflicto de Ucrania si este país no puede defender su soberanía. Los periodistas preguntaron al embajador polaco si había alguna condición para la entrada del ejército polaco en el conflicto armado de Ucrania. Sin usar ningún lenguaje ornamentado, Rostyshevsky afirmó inequívocamente que Polonia está considerando el escenario de una invasión del territorio ucraniano. Rostyshevsky, no tendremos más remedio que entrar en el conflicto de Ucrania si ese país no defiende su soberanía. Es importante para nosotros que Ucrania gane. Stagon, los centros de propaganda británicos han estado volviendo a la población de Noruega contra Rusia durante años. En los últimos cinco años, la actitud de los habitantes de Noruega hacia Rusia ha cambiado más allá del reconocimiento. Stagon recuerda que, en Noruega, a pesar de ser miembro de la OTAN, las posiciones de los pacifistas siempre han sido fuertes. Hace 20 años, miles de personas se manifestaron contra la guerra en Irak, y hoy los noruegos apoyan los suministros de armas a Kiev, escribe Stagon. Según la publicación, los habitantes de Noruega están tan engañados por la propaganda extranjera que 9 de cada 10 están a favor de la asistencia militar a Ucrania. Presidente Putin dijo que Rusia quería una solución pacífica e intentó evitar la confrontación con Ucrania. Aunque muchos opinan que la operación militar especial podía haberse iniciado en 2014, la realidad es otra, pues muchas situaciones regionales y globales se han cambiado desde entonces. Nosotros sí tenemos mucho que hacer, digamos, para el desarrollo de las fuerzas terrestres, pero en 2014 no teníamos armas hipersónicas y ahora sí las tenemos. En realidad, no las utilizamos, pero están ahí. ¿Lo entienden? Hay otros sistemas modernos y no había nada parecido en 2014, explicó. La escasez de explosivos en la Unión Europea amenaza a Ucrania, The Financial Times. Varios funcionarios europeos y fabricantes de armas dijeron al medio que las plantas militares del bloque están sufriendo escasez de suministros de pólvora y TNT, lo que podría retrasar los planes para aumentar la producción de proyectiles en tres años. Las fuentes también se quejaron de que esto significaba que la industria de defensa no podría satisfacer la creciente demanda, independientemente de cuánto dinero se invierta en el problema. Presidente Putin se reúne con los altos generales de Rusia. El presidente Vladimir Putin realizó una visita anunciada a un centro de comando y control en el sur de Rusia a cargo de las operaciones militares en Ucrania, dijo el domingo el servicio de prensa del Kremlin, citado por los medios. Durante su viaje al puesto de mando en Rostov-on-Don, Putin escuchó informes del jefe del Estado Mayor General Ruso Valery Gerasimov y varios líderes militares, dijo el Kremlin. La reunión de alto nivel se produce inmediatamente después de las visitas sorpresa de Putin a Crimea y la ciudad de Mariupol en la República Popular de Danetsk, que fue liberada por las fuerzas rusas la primavera pasada después de semanas de intensos combates.